Buenas noches, mi nombre es Mario Podestá y soy periodista. Más de tres décadas en esta profesión me han convertido en un espectador privilegiado de la realidad. Entre estos grandes privilegios, uno de los más grandes fue haber conocido a la madre Teresa de Calcuta. Es por eso que en este, el año de su beatificación, he decidido compartir con ustedes este tributo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo dije, madre, ¿cuál es la situación de la leprosidad ahora en India? Bueno, tenemos un centro de rehabilitación, y más y más personas están preocupados, y menos y menos personas, lepros, están en la calle. Ahora tenemos un centro de rehabilitación en Twitter. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el trabajo de amor, de amor en acción? ¿Qué es el trabajo de amor, de amor? 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 ¿Qué es el trabajo de amor, de amor, de amor, de amor, de amor? ¿Qué es el trabajo de amor, de amor, de amor, de amor, de amor? ¿Qué es el trabajo de amor, de amor, de amor, de amor? ¿Qué es el trabajo 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 de amor? ¿Qué es el trabajo de amor, de amor? ¿Qué es el trabajo 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 de amor? La madre, de amor, 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 de amor. y recibirá la gran gracia de todo el mazo, todo el promenio y 10 horas con Jesús en el Espíritu Santo. Y ahora hemos tomado de Calcuta desde 1952 66,000. Oh, Dios. Y más de 50,000 han muerto con un ticket para St. Peter. Y se llama el Departamento de San Ti. ¿Usted cree que la lucha contra la pobreza es una novena lucha? ¿Usted cree que la lucha contra la pobreza es una novena lucha? No, no creo. Solo trabaja. No hay, no encuentro. No encuentro, que alguien está hungry. No encuentro. Me encuentro que alguien está lleno, que alguien está lleno. Sobre, sharing the suffering of Jesus, fact of reparation, love in action. Yes? So, learn, pray, pray, pray. Because the fruit of prayer is only like a deepening of faith, and the fruit of faith is love, and the fruit of love is service, and the fruit of service is peace. All right? All right. Where did you get the inspiration and strength to do what you do? Jesus. The chief. All for Jesus through Mary. You meet me the other day. Do you have a rosary? Do you have a rosary? Yes. You should have a rosary, and you should pray the prayer in the family. Never miss the prayer in the family. Family that prays together, stays together. And if you stay together, you will love each other, as God loves each one of you in the family. Okay? There is love, there is peace, there is joy, unity, and real tender sharing. And when we die and go home to God, the Jesus will say, Come, you blessed of my Father, to save the kingdom prepared for you. Because I was hungry, you gave me to eat. I was thirsty, you gave me to drink. I was naked, you clothed me. I was homeless, and you took me in. I was sick and imprisoned, and you visited me. This mission is a charity. But try to make good work to have adoration in your church, in your parish. And at least once a week to go first. That one hour of adoration together. How much longer are the oppressed and the poor's going to be fed just with hope? Charity? I know. How long is God gone fed? They will be always poor in the world. Always. You never know. Tomorrow I may be the poor one. I may not have something. You may not have something. You may not have something. Who can judge that? But as long as we keep our heart open and feed the hungry in heaven. You, whatever you do to the least, you did it to me. I will, I want the God's blessing, be holy. If you put these two hands together, you will be holy. Because whatever you do to the least, you did it to me. Jesus said, if you give a glass of water, in my name, you give it to me. If you receive a little child, you receive me. What more? That's the gospel of life. So mission is a charity work, is gospel in life. Real. What will you say God, when you finally meet God? How do we know? That will become very real. Just thank you, first. Thank you first. We never thank you. Really? Why not? And without His grace, nothing doing. It's very simple. What about your shoulder? How do you feel? I fell down. The broken pain. Yeah, but you look okay. Yes. You're okay. All for Jesus. Begin with your own family. And make with you every day, at least for ten minutes, pray together. Family that prays together, stays together. And if you stay together, you love each other, as God loves each one of you. And then there is love, there is peace, joy, vanity, and great fruit of love. This is my prayer for you. Thank you very much. And for you also. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave, Dominus, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus andris, andrus tui, esu, Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agradezco profundamente el que me hayan acompañado a recorrer los lugares más conmovedores de la ciudad de Calcuta. Hemos compartido los leprosarios, el hogar de los moribundos, los orfanatos, creados por la Madre Teresa y llevados adelante hoy, por lo que ella llamaba el ejército más desorganizado del mundo, las misioneras de la caridad. Y finalmente, me han acompañado en el pensamiento vivo de la Madre Teresa. Por esto les agradezco mucho y os invito a mi regreso seguramente desde este canal a lo largo de todo el 2003.